... ... ... ... ¡Larga, tato, lago! ¡Larga, tato! ¡Larga, tato, tato! ¡Larga, tato, tato! ¿Cómo lo atrae? ¿Qué es eso? Yo no estaba aquí, maldito. No! Pero estabas viniendo. Estabas viniendo, ya te vieron y ya empezaron. ¿Qué que hiciste así? Que la pides y que le vas a tragar a los besos Esa es la mi puta ¡Gracias! 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 ¡Game! ¡Gracias! Bueno... ¡Bien, bien, bien! ¡Galaga, Galaga! ¡Bien! ¡Gané! ¡González, troz! ¡Bien! ¡Ganás, barro! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Escan ustedes el teléfono! Mueve Lolo, mueve Lolo Ahí no va, Luca Mueve Lolo Mueve Lolo Mueve Lolo Mueve Lolo Mueve Lolo Mueve Lolo ¡Felota, Pipo! 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 por eso, fue sin querer ¡Lenco! 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 ¡Cambialo! ¡Se van, se van a afrontar! Ahí, ahí, ahí ¡Lenco! ¡El milenio está de medio! ¡Lenco! ¿Dónde? ¡Lenco! ¡Vamos! ¡Vamos, corto! ¡Dale, dale! ¡La vuelta, la vuelta! Juan, ¿cómo está el Lorenzo? El Lorenzo no mete goles. Por eso. Pero no le meten. Tic, 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 tic. Y no metieron a grabar. Hoy capaz que se corte. ¿A las 7 era o a las 6? ¡Fuera! 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 Se va a picar acá al lado Juan Acá no sé Porque está Gustavo El gran picador de partido Partido que graba Partido que se pica No lo perdí De cabeza No es más, te digo quién hizo el gol Ese que está corriendo Mirá, Botines Verde No sé, igual Pero tiene Botines Verde Otra, otra, otra Tira La está picando La está picando El 19 la está picando Vale, Mati Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a ganar dos Dale, dale, dale Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Bien Cucar! ¡Bien Cucar! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Lo agarra, pues! ¡Abreas el ataque! ¡Más que fue! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Más que es muy duro! ¡Más que es tuve! ¡Más que es tuve! ¡Gracias! 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 Para mí es cansante 4 de la mañana Dice que dormeo dos horas se están recumbiendo de noche Puta Mati ¡Puta! ¡No! ¡Marquere! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. Y al final, a la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estaba jugando un pucho, casi, a mi, boludo! ¿Lo expulsaron? No. Estaba jugando un pucho, boludo, antes de entrar al partido. Sí, mi amigo tuvo cáncer de la lista por eso. Hay cosas que nunca cambian. Vení, vení, vení. Sí, ¿cómo te vas, eh? Vení acá. A mí no me sigas. ¿Y el hambre? Guardate loco que te vas a ir, eh. Yo sé que no tengo 20 años. Se dale, se dale. Mira las chicas. Hasta acá se escuchan. Las chicas. Muchos más queridos. Me alientan más que San Lorenzo. Ah, yo te hubiese tirado de retina a bordo, se lo tiré arriba. ¿A vos te parece? ¿Para qué nos ganaron? Vamos a ir rompiendo todo el total y después. Se lo tiré acá arriba porque va a puntero. ¡Ey! ¡Okey! Mira, mira, mira. Por favor, tengo que darme al fútbol. Vamos 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 al fútbol. ¡Gol! 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 ¡Mancho! ¡Sigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! Echenique A ver quien nos roba hoy Echenique Si pudiera jugar en un club de la zona sur. ¿De la zona sur? Ah, ya me dan cuenta? Ya, ya me dan cuenta. En esa zona. En dos. En dos. En dos. En dos. En dos. Porque volvé de primera y la dan uno. Un pedo. Eh. Y después, ¿verdad? Si me lo hubiera ganado y no. Me queda la defensa y justicia. Me queda Arsenal. Y en la ascenso no quiero. Fue de los primeros. ¡Gol! 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 Y que la gente no va de visitante y lo ve el equipo cada 15 días, también. Llegamos sobre la de 15 días. Llegamos sobre la de 15 días. No hay aire para continuar la izquierda, subir a mayor, 140 veces. ¡Te salió! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Mantro! Me va a alcanzar. Chicos. ¡Volvo! ¡Volvo, Llevo! ¡Volvo! ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Vale, dale! ¡Adiós, dale! ¡Un golpe! Ahora sí, el comienzo del partido Es un árbitro, pero el Chennike quedó en la bote ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Dale, dale la vuelta! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, boludo, boludo! ¡Adiós, boludo, boludo! ¡No lleno de la cancha ni del clásico! ¡Vale, mamá! ¡Con eso ya te digo todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós, boludo! ¡Eh, eh, eh! 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 Me dijeron en la mesita que acá tenés gato. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué transfiero, pero no está bueno caminar por esas canchas.